Los datos preliminares nos indican que ha habido un promedio durante el mes de julio de una ocupación del orden del 80-85%, lo cual, computando la primera semana que fue la más floja del mes de julio, nos lleva a porcentajes de casi 100% de ocupación en las últimas dos semanas. Ha habido un incremento del pernocte, hemos incrementado con relación al 2016 un 20% más de pernocte en la provincia, ha crecido casi un 9% la cantidad de días de permanencia de los visitantes en Jujuy, hemos pasado de 3,4 días de promedio en el 2016 a 4,1 días en el 2017, el gasto promedio se ha incrementado en un 18% por turista, hemos tenido una cantidad de arribos estimada en 70.000 visitantes, es decir, mayoritariamente han venido por sus propios medios de locomoción, es decir, en automóviles particulares, el 83% de los visitantes han venido en su vehículo particular, un 11% han venido en colectivo y solo un 5% ha arribado por vía aérea. De todas maneras, durante el periodo de julio, el nivel de ocupación de la empresa aérea, al menos el dato que tenemos de Aerolíneas Argentina, ha estado en el orden del 90% de ocupación de vuelos, de Andes no tenemos información, pero entendemos que también ha habido una altísima ocupación, hemos tenido muchos visitantes de la región del NEA, muchos chaqueños, muchos correntinos, formoseños que han venido a visitar Jujuy y creo que ha tenido que ver con la primer campaña de promoción que hizo la provincia de Jujuy en el NEA. Ha habido, en términos generales y en la opinión de al menos todos los referentes del sector privado, una excelente temporada.